¡Te enseñaré! ¡Toma! 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 ¡Y el super golpe! ¡Uy! Ahora yo voy a enseñarte ¡Toma tú! ¡Oye, oye! ¡No con el control remoto! ¡Ahora verás! ¡Me lanzas el control remoto, eh! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Uy! El control remoto cayó en el acuario ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora el pez cambiará los canales ¿Verdad, pez? Tenemos que sacarlo de allí cuanto antes Sí, pero ahora está mojado El control remoto ya no funcionará No, 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 no Tiene que volver a funcionar antes de que llegue papá El control remoto está lleno de agua Creo que podemos secarlo con una toalla Debe secarse Funciona, por favor De acuerdo Por favor George, si sigues riéndote así cuando llegue papá ¡Se lo contaré todo! Está bien, vale Dime qué debo hacer Una vez papá dejó caer su teléfono al agua Y lo puso en arroz Está bien, iré a buscarlo Arroz, arroz Es harina No, a ver Aquí tampoco Ah, aquí está la pasta Creo que esto es Aquí lo tengo Déjame ver Ay, George Estos son frijoles Esto es lo que encontré Pues intentaremos Espero que funcione No sé cuánto tiempo tenemos que esperar Yo tampoco lo sé Oh, tengo una idea A ver, déjame adivinar El secador de pelo Está en el armario de mamá Ábrelo Ábrelo, ábrelo ya Enciéndelo Bien, listo Creo que ya está Ya no sale agua Espero que funcione Estoy cansado después del trabajo Las noticias deben estar por empezar Voy a encender la tele ¿Por qué este canal está en italiano? Quiero ver las noticias Otro canal Quiero cambiar el canal Pero el volumen está subiendo ¿Qué le pasa al control? ¿Qué es esto? Está saliendo agua del control remoto ¿Qué hace agua dentro del control remoto? ¡Ay, no! ¡Fue por tu culpa! ¡Fue por tu culpa! ¡Fue por tu culpa! ¡Niños! ¿Me van a explicar qué pasó? ¡Papá! ¡Fue el pez! ¡El pez! ¡No, papá! Primero George lanzó el control remoto Pero tú también me lo lanzaste a mí, papá Cuando ella lo lanzó El control remoto cayó en la pecera No hay problema No hay problema Entonces, la próxima semana No les daré su dinero Pero... Con ese dinero Voy a comprar un control remoto nuevo Pero papá Pero papá Quería un videojuego Estaba ahorrando para mi nuevo teléfono ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias!